El comienzo del otoño es el momento de la Berrea del Ciervo. En la provincia de Zamora tenemos una de las mejores zonas de España para disfrutar de este espectáculo natural, por lo que no podemos perdernoslo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Berrea es la época de apareamiento de los ciervos, cuando los machos emiten un sonido gutural para atraer a las hembras y marcar su territorio. En el silencio del bosque destaca este bramido, que podemos escuchar a lo largo de todo el día, aunque más al amanecer y al anochecer. Por suerte, los ciervos están bastante activos todo el día, y se dejan ver entre los árboles y también en los claros del bosque. Este año incluso hemos podido grabarlos con el dron. Las hembras suelen ir acompañadas de crías de la temporada anterior. Da gusto ver estos cervatillos pastando con sus madres. Tras el celo, las ciervas estarán casi ocho meses preñadas, hasta que entre mayo y junio nazcan los nuevos cervatillos, fruto de la berrea de este año. Empieza a caer la tarde y los bramidos se vuelven más intensos. Casi sin luz apenas vemos nada ya, pero escuchar la berrea en la noche es parte de la experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!